Los Pesas Los Pesas Los Pesas Los Pesas Los Pesas Los Pesas ¡Gracias! 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 Una cosa que tenemos aquí en la Cámara del Maestro Espada vamos a enseñar, César Espada ahora vamos a hacer algo distinto vamos a... vamos a escribir el texto de César Camadillo en la voz de... el Maestro Margot López algunos también estamos heridos de la Nulata pero vamos a escribir el texto Vamos a escribir el texto Cerro de la Nulata 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 Inicio. 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 Gracias.